Gracias, Noelia, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia y Daniel, y bueno, todos auditorios. Muchas gracias por este espacio, y sí, contarles que empezamos ahora en el próximo semestre, en agosto, la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Sonora. Está ahora mismo en la página de la universidad, admisión.alumnos.mx, la fecha para el registro, ya está del 7 al 24 de marzo, el registro a todos los aspirantes. Perfecto. Licenciados en fisioterapia, definanos qué es lo que van a hacer, para qué los van a preparar, de qué van a hacer salir estos profesionistas. Noelia, explíquenos. Muy bien, la licenciatura en fisioterapia es la rama de la salud que cubre la rehabilitación, la recuperación del paciente después de cualquier daño, sea una lesión, sea una enfermedad, por cualquier motivo que el paciente haya pasado por una incapacidad, un tiempo de reposo, en la rehabilitación lo que buscamos es la reeducación, la recuperación de este paciente. Como les comentaba, es un trabajo de terapeuta paciente, día a día, de recuperar aquel tejido o aquella articulación, músculo o cualquier lesión corporal que el paciente haya tenido y es acompañarlo y buscar su pronta recuperación, ¿no? Noelia, ¿cómo es que se crea esta nueva licenciatura? Sabemos que siempre, pues, la demanda o los factores sociales, todo lo que sucede, se toma la decisión, entendemos, de crear una nueva licenciatura. ¿Cómo nace esta? ¿Cómo dicen, tenemos que tener una licenciatura en fisioterapia? Bien, se hace primeramente a través de un estudio, ¿no? De un estudio de mercado, a través de encuestas, se hicieron en las preparatorias y también está la necesidad laboral, ¿no? A través de las diferentes clínicas, los médicos, las diferentes áreas de la salud que aquí en Sonora ha crecido las especialidades y cada de una de estas especialidades ocupa tener su área de rehabilitación que cubra esto, ¿verdad? Tenemos instituciones en Sonora privadas, pero bueno, esto es una oportunidad para que la licenciatura en fisioterapia esté al alcance de todos los graduados, independientemente del que pueda seguir estudiando o no, la Universidad de Sonora ahora tiene la disponibilidad para todos aquellos que quieran ingresar. Y es una demanda laboral importante, tenemos una gran población de adulto mayor donde se puede trabajar con ellos, mucho deporte, mucho auge en el deporte, también mucho trabajo residual de lo que nos dejó la pandemia en cuestión salud. Entonces, es un momento importante para que esta licenciatura sea aperturada. ¿Cuántos años va la licenciatura y cómo es el tronco común y cómo es la preparación ya específica para el tema de la fisioterapia? Muy bien. Es de ocho semestres, más la... durante... y también va a haber una práctica de un año, pero va a estar dentro de incluida de los ocho semestres. Los alumnos van a empezar con prácticas a partir del quinto semestre y luego van a tener una práctica tipo residencia durante el octavo semestre. Por ahora vamos a comenzar con un grupo de 40 alumnos. Todavía se está resolviendo a ver el ingreso, por ahora es por examen. Y bueno, sería ir cubriendo paso a paso según cómo se vaya planteando la demanda de los estudiantes. Muy bien. Pues suena muy interesante una nueva opción para los sonorenses. Esta va a estar aquí en Hermosillo, ¿verdad? Inicia aquí. Inicia en el campus Hermosillo, sí. Sí, sí. Y bueno, en agosto ya arrancamos con el primer grupo. Va a estar en el departamento de deportes, de cultura física y deporte. Los que quieran ingresar simplemente hacen el proceso normal y ya marcan ahí esta licenciatura. Sí, sí. Respondiendo, perdón, a la pregunta anteriormente, va a ser el ingreso a través del examen, del examen 1-2. Las fechas de primero se deben registrar del 7 al 24 de marzo en la página en admisión y luego ahí van a salir los que ya queden elegidos y se va a hacer el examen como el ingreso normal a la universidad. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, una nueva opción para los estudiantes, una nueva opción para las personas que estén interesados porque sabemos que hay muchas personas que después de que terminan una licenciatura o de que ya están en un campo laboral, tienen la necesidad de aprender nuevas técnicas y muchas personas que ya cursaron algo, pues también están invitadas a esta nueva licenciatura de fisioterapia, ¿no? Así es, así es. Se está armando un plan de materias acorde a la necesidad. Lo bueno de abrir ahora esta licenciatura porque siempre nos dicen qué tarde, ya era hora, pero lo importante es que sabemos qué se ocupa realmente, sabemos cuál es la necesidad y créanme que el plan de materias está muy interesante cubriendo cada una de las áreas en donde se ocupa la licenciatura en fisioterapia. Entonces, ahí nos interesa y la idea es que se siga creciendo, hacer talleres, hacer cursos y bueno, vamos empezando, pero con muchas ganas. Muy bien, pues excelente, felicidades y pues aquí está con nosotros platicándonos todos los detalles la coordinadora de la Comisión Académica de la Licenciatura en Fisioterapia. Algo que nos haya faltado preguntarle que crea importante informar. Bueno, pues que es un campo laboral muy amplio, que tenemos la posibilidad del licenciador de fisioterapia en trabajar en clínicas, en centros de rehabilitación, tanto públicos como privados, hospitales, clubes deportivos, escuelas, atención a centros de tercera edad, si lo que te gusta y lo que tienes es la calidad, el gusto por el servicio, por la empatía, por el prójimo, en cualquier área se puede trabajar a través de la rehabilitación. Entonces, nada más, invitarlos a que entren en la página y que chequen ahí el plan de estudio. Perfecto, muy bien, pues le agradecemos mucho a Noelia Beatriz Grigy por estar con nosotros esta tarde aquí en el Comal, informando de esta nueva opción en la Universidad de Sonora. Muchas gracias por el espacio, un saludo a todos ustedes. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.